hola mis amores mis amores buen día bueno bueno porque está bien el día pero hay señores yo no me quería levantar señores ustedes escucharon el agua el cayó un chingo de agua anoche y después se paró y yo dije por fin va a llover entonces esta mañana estaba lloviendo señores yo ando hoy como que se llama privilegiada de que mis amiguitas aquí dile hola y judy dile hola vamos hoy para la tienda china les cuento yo no les había contado resulta señores que yo yo descubrí una tienda china en la luperón se llama queen house yo siempre la veía y yo decía y qué es esa tienda porque yo no la había visto anteriormente pero no hace mucho que la abrieron hace varios meses atrás yo creo yo creo si no me equivoco que no tiene un año todavía bueno nada señores yo loca por ir bueno yo fui un día rápido y dije espera tu la tienda china el único problema de todo eso era que ya iban a cerrar y yo me tuve que ir entonces hoy vamos a aprovechar de ser para pasar a mano y comprar algunas cosas que yo tengo que comprar porque por ejemplo yo tengo un una situación que yo creo que ya te siente la saben ya que con los cabellos entonces para yo poderme hacer el moño que yo tengo ahora mismo es un problema entonces yo lo que voy a hacer que voy a comprar una cinta y un y como una aguja para entonces yo arreglar la cola que es la cola que yo utilicé para el vídeo de la les tengo una noticia entonces tengo que arreglar esa cola porque eso fue un desastre para yo ponérmela ustedes no saben detrás de cámara todo lo que yo tuve que hacer para poner esa cola entonces voy a comprar eso también voy a llevar voy a llevar a tía y voy a llevar ayudí para que te saben pasen man y si quieren comprar lo que lo compren yo les voy a mostrar me gustó muchísimo todo lo que hay papi dice que es un chingara pero para mí está bien a buen precio porque así que están prácticamente algunas tiendas chinas no todas entonces nada quédense ahí ustedes saben que yo voy a chimear ahora con yo yo chime con ustedes ahora voy a chimear con ti y con judy hablamos ahora señores esta es la tienda que les digo en la luperón señores llegamos al mundo mágico de disney señores aquí hay de todo yo les había dicho que yo había venido o sea vine pero al final me tuve que ir de una vez miren qué belleza eso está bello 160 pesos miren 160 pesos miren qué chulo ay miren qué belleza me encanta me encanta ay dios mío ustedes ven como yo me vuelvo loca aquí entonces señores un detalle todo lo que sea dorado a mí me gusta me encanta y me fascina ay dios mío 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 es que yo no puedo llegar a esta parte señores porque ustedes saben verdad que yo me pongo mala miren lo que tiene el solfete ay yo estoy mala señores miren ese miren eso ay no 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 ya estoy mala estoy mala miren ese también ay miren esto aquí miren ese eso está caro 580 está caro señores eso está caro seguimos sí señores señores yo espero que papi no vea este vídeo pero quiero decirle que él tenía toda la razón y yo sé que él me va a decir te lo dije él me va a decir yo te lo dije a ti miren ellos tienen muchas cosas como tienda china pero yo siento que hay cosas innecesarias que ellos la tienen muy muy cara muy cara señores muy cara entonces como tienda china yo entiendo como que deberían de tener algo como un chiva barato que se yo pero no o sea yo lo veo yo lo vi muy bien o sea hubieron cosas por ejemplo hay hay un bote ahí que yo les mostré señores que el que contaba de que 540 pesos o sea como tú no vende tienda china tú no vende un pote que no edique de gran calidad a 540 pesos hay muchas cosas baratas pero siento que hay algunas cosas que el precio no corresponde o sea no no corresponde la la calidad versus el precio no corresponde para nada llegamos a jumbo miren yo soy enferma que yo soy enferma con los vasos miren eso de playa voy a tratar de no moverle mucho el la cámara para que no me piquen ay pero mira en cuatrocientos pesos pero está bien con cuatro vasos tía pero mira pero muy bueno guau si yo no les había grabado más entonces después que llegué a la casa vine con un tía y tío de parte de mami porque venían a una cita con el con el con la embajada con el consulado no sé bien para el tema de la visa entonces nada estoy aquí en galería 360 dando vuelta hasta que todo pase nada quédense ahí vine a atraer a traer a gente un rato terminamos de galería 360 fue súper rápido súper está mega rápido y nada estamos aquí rotosteando aquí están miren todos andan ahí ya ustedes saben hablamos ahora ese no no sí ustedes saben que hice mi parada mágica donde me encanta estar guau eso está bello guau miren de niña señores miren esto cuesta 3500 eso díganme cómo es que estos hombres de ahora juegan eso pero mira un esposo me sale de caminique que va a comprar un juego de 3500 y yo lo pico pero ustedes lo hacen peor yo no soy porque ustedes tienen los cabellos largos se los cortan para comprar cabellos pero yo no soy 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 muerta favor señores llegué al mundo mágico de disney ay dios mío yo soy enferma con esta señora señores salimos de ahora estamos aquí medios quedados están cambiando la goma estaba tapicha totalmente pichada y ya ustedes saben estamos aquí en este trote señores ha pasado el día entero lloviendo vinimos a tapar la goma que se nos pichó para después seguir la ruta para ikea miren señores yo tuve que venir de emergencia a comprarle la comida a coco porque a mí se me acabó y la veterinaria que está cerca de la casa cerró a las seis son como las ocho de la noche algo así o siete señores miren la comida yo dije yo no puedo llegar a mi casa sin esa comida señores porque a mí se me partiría el alma que ese perrito no sé ni hoy mis amores son ya llegamos a la casa son las once y media de la noche después que llegamos yo me bañé cené y estoy explotado o sea yo estoy explotado señores miren nosotros fuimos en la mañana ustedes vieron que fuimos a la tienda china después de ahí después de la tienda china volvimos a la casa a comer luego entonces fuimos a galería 360 porque ellos están en proceso de la visa y había que ir allá luego después de ahí volvimos para la casa y después volvimos a salir fuimos a agora ikea yo creo que que yo no les grabé porque tenía casi el teléfono descargado fuimos a ikea luego fuimos a galería 360 de nuevo fuimos al club o sea fue una ruta increíble yo estoy explotada o sea explotada de explotada y nada no se me desesperen con el tema del video de los outfit le tengo dos videos super chulos de outfit espérenlo y lo único es que me faltan algunas cositas para subírselo nada mis amores voy a dejar este blog hasta aquí recuerden suscribirse dale like y compartir este video y espero que les haya gustado bye bye las quiero mucho